Esto suena fresco Suena fresco Este tema suena fresco para los antojos Miramos todos los ojos a todo Yo los escopo, rompo las latas con las uñas Soy un campeón, me apretaron tanto Que ahora yo soy el cinturón Suena la base y empezamos a rimar Las palabras que suenan frescas Y a tus oídos taladan Somos la ambidia de la zona Pero mira como mola Tenemos mala fama pero os cerramos las bocas Soy el rey de la fiesta, sobre todo de noche Tengo poderes, haré que tengas un accidente con el coche Mira como mola, te lo dejo Todo claro que le den a los tollagos este tema Es pa' los raros Yo soy como un pollo, a todas las tías las follo Ten en cuenta que soy yo, tus temas son un rollo Y me sobro, me quedé con el mensaje Que fusila, te estamos adelantando Así que ponte las pilas Planjarón a mi lado, yo me pongo la gorra Tú no me seas zorra Sabemos que has huracasado y siempre te hemos destrozado Con el dedo de la burra, te encierro en la maturra Te hemos ganado, cuando improviso sí La cabeza me cuece Con el poder haré que se acabe el mundo En 2012 ven a mis directos Y me veréis en persona Te doy la bienvenida desde la gran Barcelona Suena fresco, suena fresco Venimos aquí con nuestro puto ego Suena fresco, suena fresco Nosotros encajamos como piezas de león Suena fresco, suena fresco Venimos aquí con nuestro puto ego Suena fresco, suena fresco Nosotros encajamos como piezas de león Yo que sé, ahora me toca cantar otra vez Te pongo del revés, te pone este MC Que te hará estremecer, pereceré Para que en el 2011 vuelva a aparecer Suena fresco, yo os refresco Críticas por envidia porque tienes el coco hueco Me la pela tu voz de fumenta en tu hardcore Te estás cagando porque lo fresco te entra en calor Por estas voces que os hacen poneros calientes No somos tus clientes, en los bolos somos asistentes Artistas invitados, no imitados, cojones Y os haceros una baja con indianajones Desde Barcelona, Competitvila Studios Soy el puto Zerda, el MC con este flow Con ese estilo original, apoyándose la instrumental Que la fuerza te acompañe, pon estos dos grads Suena fresco, suena fresco Venimos aquí con nuestro puto ego Suena fresco, suena fresco Nosotros encajamos como piezas de león Suena fresco, suena fresco Venimos aquí con nuestro puto ego Suena fresco, suena fresco Nosotros encajamos como piezas de león Ya está muy pequeñito, llevo el rap pero muy dentro No lo preguntéis, pero si lo busco no lo encuentro Sabes que ves Naruto, flipa como repercuto Yo a tu cabeza chuto Y estas rimas de luto, estas rimas de lujo Tus temas son un insulto Eres malo pero dices que tu flow sigue oculto Menudo susto tú Cantas para divertirte, que no cantamos este tema Para asistirte, pero así para matarte Todos vamos a asustarte Tu nueva oferta y yo llegamos para achantarte Y yo de los desconocidos no acepto abrazos Corre, anda, escucha de nuevo este temazo RTA os va a reventar Esto es rap, no requetón, no vayas a perrear Perra, joder, espera Chupa, chupa, me corro ya En toda la boca Voy con estilo lento, pero tú te equivocas Grupies se me ponen encima, están algo locas Intento huir, pero me aplasta una gorda Y me cue, cue, cuesta respirar Dices que rapeazos y tu dificultad es rimar Y encajar y fluir y partir de la instrumental Todos os vais a correr cuando lleguéis al final Suena fresco, suena fresco Venimos aquí con nuestro puto ego Suena fresco, suena fresco Nosotros encajamos como piezas de león Suena fresco, suena fresco Venimos aquí con nuestro puto ego Suena fresco, suena fresco Nosotros encajamos como piezas de león